Siempre seguí mi ley Viviendo como un rey de antes Triste Romeo Huyendo siempre hacia adelante Pero solo hubiera uno más Que no quería aprender Alguien tenía que enseñarme A olvidar Juliet, oh Juliet Tu noche de magia la primera vez Juliet, oh Juliet Ya descubrí tu disfraz Ya sé de qué eres capaz Voy a contarle al resto del mundo La verdad Como nos queremos Oh Juliet El destino es así Fama y fortuna eran aire La soledad, la locura Me hicieron ser nadie Quise aparentar ser normal En un mundo irreal Y tú rompiste ese muro Sin perdón Juliet, oh Juliet Noche de magia la primera vez Juliet, oh Juliet Ya descubrí tu disfraz Ya sé de qué eres capaz Voy a contarle al resto del mundo La verdad Mírame Juliet No me voy Tengo aguante Yo sabré esperarte No te escondas Dame una oportunidad Pasan los días Yo sin verte Dolce Juliet Voy a olvidarte Y a escapar Juliet Juliet, oh Juliet Noche de magia la primera vez Juliet, oh Juliet Ya descubrí tu disfraz Ya sé de qué eres capaz Voy a contarle al resto del mundo La verdad Juliet, oh Juliet Noche de magia la primera vez Juliet, oh Juliet Ya descubrí tu disfraz Ya sé de qué eres capaz Voy a contarle al resto del mundo La verdad Juliet Juliet Bertiani El Ya descubrí tu disfraz Usman Tiene de mi La verdad Noche de magia la primera vez Vamos al resto del mundo Gracias.